Este es Silojo de Silita de YouTube, Silojo y Silojo en el Facebook, en los ejercicios diarios. Hoy martes 13 de febrero de 2024, estamos en el Parque de Venezuela como de costumbre, con una temperatura de 28 grados centígrados, este martes 13 de febrero de 2024, con los ejercicios diarios de la montaña mágica de Silojo de Cali, Colombia. Repetimos, es de vital importancia que hagamos ejercicio, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, de ejercicio que hagamos diariamente, esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable, porque en cualquier parque, en cualquier país del mundo existen estas máquinas saludables, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios, no te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, camina, trota, monta en bicicleta, ven a los parques, porque en cualquier parque, en cualquier país del mundo existen estas máquinas saludables, solamente es tomar esa decisión, nadie puede hacer ejercicios por ti, no hay fórmulas mágicas, y no basta con salir a hacer los ejercicios, nos toca asumir una responsabilidad con nuestro cuerpo, mermar las bebidas azucaradas, carbohidratos de grasas y tomar bastante agua, hay huele que toseje el otro día, por si tenemos problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad que tengamos y hacemos ejercicio, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Vamos a ver más duro, 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 hoy es martes 13 de febrero de 2024, comencemos con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora de ejercicio, si podemos hacer diariamente, nos ayuda a mejorar nuestra condición de salud. Vamos a ver.